Bueno, vamos a presentarlo al compañero primero, ¿sí? Rubén Sciuró es integrante de CETIA, un espacio de pro-industrial dentro de la CTA de los trabajadores. Es referente de HITISA, una agrupación docente que está dentro del CTEBA de Lomas de Zamora. También es parte de la Gaucho Rivero y de los barrios Forma de la Memoria. Bueno, hoy un día estamos hablando con los compañeros de este día, ¿no? Un día para nosotros los docentes muy entrañable y muy doloroso, ¿no es cierto, Rubén? Sí, sí, pero la verdad es que lo comentaba en casa, que son todos compañeros, compañeras, energizante. Porque, mirá, miren, comparto, ¿no? Pasé a la mañana por el ex pozo de Banfield, que los compañeros de Barrios por Memoria y Justicia, otros compañeros, abrían el puesto ahí. Estaba a la cabeza una referencia nuestra, que a su vez es referencia de la Comisión Pablo Turner. Estaba Analia Turner, que es sobrina del intendente desaparecido de Lomas, tres intendentes desaparecidos en el país. No casualmente, con los debates que tenemos al interior del campo popular y del peronismo, derrocado con un golpe institucional por Eduardo Dual del Malo, ¿no? Secuestrado después por el terrorismo de Estado. Bueno, ahí estaba Analia Turner, después participamos de un plenario de unidad de las dos CTA provinciales. Esto es muy bueno porque la idea es que sea una unidad para hacer cosas, para potenciar. Y, bueno, como somos acá militantes por la soberanía, esa nueva definición que se acuñó en el campo popular, en la creatividad popular a partir de la ofensiva de la derecha, ahora los compañeros de las dos CTA que hemos marchado poniendo el cuerpo en diversas actividades por la soberanía, en Lago Escondido, por el Paraná, por las Malvinas, por el Litio, bueno, nos encontramos. No solo son las CTA, ¿no?, pero es un crecimiento que podamos combinar actividades juntos. Y después nos fuimos muchísimos de los que estábamos en el plenario a la marcha de la noche de los lápices en La Plata y la verdad que ver tantas caras de chicos y de chicas tan frescos, tan jovencitos, marchando, construyendo memorias, la bandera de nietes, ¿no? O sea, las madres, hijos y, bueno, ya está ahí nietes, construyendo futuro. Así que, para vos que sos platense, van los halagos. Ana, ir a La Plata hoy fue muy energizante. Vos sabés que la otra vez estábamos en la CTA, en Suteba, en el hotel de Suteba, con unos compañeros de otras ciudades, que también, después de lo que pasó en la noche de los lápices, no solamente esos jóvenes fueron secuestrados, torturados, desaparecidos, sino en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires y de la Argentina, que se toma como punto de partida a los chicos de La Plata. Pero, en realidad, hubo muchos desaparecidos, muchos secuestrados y desaparecidos. De esos jóvenes, de esa juventud, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Pero, digamos, también es bueno que se ha ido elaborando la memoria, construyendo, profundizando, y desde la noche de los lápices, desde esa película, que, bueno, era lo que, en ese momento, el imaginario social había construido en relación a la democracia, se avanzó muchísimo y son reivindicados como militantes políticos de gremialismo estudiantil, que eran los compañeros de la UES, vinculada a Montoneros, de la Juventud Evarista, vinculada al PRT. O sea, eran jóvenes que apostaban a un futuro, ¿no? Y uno puede ver esas formas de síntesis, de interrelación, también en las marchas que se vinieron haciendo para apoyar los reclamos de los jubilados, que era un núcleo muy firme de compañeros jubilados y jubiladas, pero fue creciendo la presencia de adultos y de jóvenes, y va cambiando, además, la actitud del pueblo argentino, porque ha sido también un debate al interior del campo popular hasta ahora cuál era la postura. Había compañeros que, no digo que esté mal hacerlo, pero quizás medían solamente o principalmente por el ojo de las encuestas. Y la verdad es que en los colectivos en los que estamos y que compartimos con ustedes, creemos que la debilidad genera debilidad, que si uno no confronta con el poder hegemónico a partir de la ofensiva de ese poder hegemónico, bueno, se va desencantando ese núcleo dinámico que siempre existe en el pueblo argentino y que ha permitido victoria. Fuimos derrotados en la Vuelta de Obligado, pero se construyó el triunfo de Punta Quebracho para la vuelta de esa expedición colonial. Entonces, ahí pensamos que está cambiando la actitud y es que hay que fortalecerla. Por eso decimos que esta unidad de la CTA sirve para acordar más con la Corriente Federal, con otros grupos de la CGT cuando aparecen en la confrontación, porque nos desprestigia a todos los compañeros que militamos en el campo gremial que haya una dirigencia en la CGT, que siempre la ha habido, desde el bandorismo, desde los colaboracionistas, los 25, pero nos desprestigia a todos que los núcleos más dinámicos no confrontemos. No te escuché, Ana, perdón. No, no, buscar los puntos en común, no las diferencias. Ver qué en común tenemos para seguir avanzando, porque si le dejamos la calle a ellos, crecen, porque crecen, se sienten embalentonados, porque hasta el gasear a una niña, eso, no tiene límite, no le importa el dolor del otro. Entonces, unirnos en estos puntos en común. Sí, sí, tal cual. Unirnos para hacer, y lo que vos decís de la calle, todos reivindicamos en el campo popular, incluso en sectores democráticos, quizás no compartimos otras cosas, el rol de las Madres de Plaza de Mayo en la construcción de la democracia. No el único espacio de resistencia, eso no les quita nada, porque hubo una primera resistencia de los compañeros delegados estudiantiles, delegados fabriles, militantes de las organizaciones armadas que resistieron, y después se genera de las Madres. Y los que acompañamos a las Madres, en ese momento jóvenes, digo, las reivindicamos, y hay que reivindicar la práctica completa, porque íbamos con mucho temor, pero cuando nos subían a la vereda, porque venía el cerco policial, a los 20 metros volvíamos a bajar. Y ese es un ejercicio de resistencia que hay que volver a hacer, no hay que subirse solos a la vereda, si no suben hay que tratar de volver a bajar. Nadie que se inmole. Si nos corren, a las dos cuadras tratar de volver. Y la verdad es que en ese sentido hemos visto, y estamos viendo, un cambio en los compañeros de las organizaciones nacionales, de las que somos parte, porque es una discusión que se va dando, a partir de núcleos que nos hemos mantenido firmes, y entendemos que por ahí se va a ir construyendo y ensanchando un cauce para un proyecto nacional, que nosotros decíamos en la etapa reciente, en el campo popular, nacional, popular, democrático, latinoamericanista, feminista, y hay que volver también a pensar que tiene que ser un proyecto nacional, popular y revolucionario, ¿no? Porque después hay que discutir qué significa revolucionario. Quizás revolucionario en este momento es volver a avanzar, por poner un ejemplo sobre Vicentín, y sobre las entidades financieras, porque tenemos la ley de entidades financieras de la dictadura, y dar herramientas para un Estado que sea democrático. Después veremos cuánto más podemos avanzar en distribución de la riqueza, en justicia social. Pero ese mínimo marco, en este momento, es revolucionario. Entonces, bueno, hay que avanzar en estas cuestiones de soberanía que son transversales a todos. Ahora, el miércoles 18, se va a dar la película del lago escondido, que es fundamentalmente sobre la séptima marcha, pero que refleja todo. Un recorrido que se vino haciendo desde un núcleo de cinco o seis compañeros iniciales, hasta los que hemos participado en esa marcha, y ya se está discutiendo para hacer una nueva marcha. Y, bueno, esa proyección que se va a hacer en el Instituto Patria este miércoles a las 18, es en simultáneo con una proyección que se va a hacer en la Casa Patria en Misiones, ¿no? Y con esto quiero marcar el carácter federal y nacional de esta pelea. Porque en este momento hablar del lago escondido implica hablar también del Magdalena, implica hablar del Paraná, implica hablar del litio, e implica hablar de ir referenciando compañeros y compañeras que en la gestión municipal o provincial o su paso como legisladores sean consecuentes con el Palacio, por así decirlo, y con la calle, con la gestión y con la calle, ¿no? Por eso a los bonaerenses nos enorgullece mucho aportar para el conjunto del país que el gobernador bonaerense, Kicillof, estaba marchando el miércoles pasado junto a un conjunto de intendentes y dirigentes provinciales hacia Plaza de Mayo. El gobernador Kicillof estaba hoy, bajó, acompañó, porque la marcha era de los estudiantes secundarios, la marcha de la noche de los lápices en La Plata. Y es política central, entre otras, de la provincia de Buenos Aires, el dragado y puesta en funcionamiento del canal Magdalena. Entonces, bueno, nos parece que hay que defender eso y mirar por sobre internas y respaldar a aquellos compañeros y compañeras que están en la gestión y que son coherentes, ¿no? Exactamente. Por poner un ejemplo local, hablaba al principio de la... de que empezamos a charlar al inicio, de Analia Turner, y es una causa abierta, la tiene el juez Rafecas, la causa del intendente detenido desaparecido en el 76, y nosotros, la comisión Pablo Turner, que integra Barrios, que integra FETIA, que integra el movimiento Pablo Turner, que integra SUTEBA Chaitice, y que integra la Federación Gráfica, ha tenido una cantidad de reuniones con dirigentes locales, nacionales, provinciales. Bueno, hoy en el exposo de Banfield invitaron a Analia Turner a subir al escenario y esto también es un respaldo fuerte y estaba el intendente, estaba el subsecretario de la provincia, de la política diciendo esto hay que resolverlo, no puede haber impunidad judicial ni biológica. Así que bueno, esos gestos suman y suman en armar, insisto en esto, un núcleo militante en la calle, en la gestión, en las estructuras, que democratice y que sea firme frente al enemigo. A ver, hay como lo que vos decías, bueno, el tema de Turner es muy sentido para nuestra agrupación, porque nosotros teníamos un integrante de nuestra agrupación, que vos de recontra conociste, Saúl Sandoval, el querido Saúl, que introdujo a nuestra organización en muchísimas de esas actividades, en la memoria de Turner, el intendente asesinado, por órdenes, entre otros, por una conspiración, por Eduardo Dualde, el malo, como vos bien dijiste, y también quería tomar lo que vos hablabas de agregarle la palabra revolucionario a cualquier movimiento que hagamos, porque la palabra revolucionario, la que lo mencionó, la quien lo mencionó a esa palabra, es Evita. Evita decía, el peronismo será revolucionario o no será. Está pendiente que el peronismo sea, con esa concepción que marcaba Evita, y está muy bien lo que vos planteabas recién de la recuperación de la soberanía. Hoy hablábamos con los compañeros de que si volvemos a... Esto va a terminar, esta pesadilla va a terminar, pero no va a terminar por obra y gracia del Espíritu Santo. Va a terminar por obra de nuestra resistencia. Nosotros como gremio, nosotros que somos, junto con Ana, somos dirigentes obreros, como les gustaba decir al nono, o representantes obreros, tenemos que encontrar la forma de que nuestras centrales, las dos CTA y la CGT, vayan al frente a encabezar una resistencia para que esto se caiga. Para que esto se caiga, porque hasta acá, como hoy decía, hoy hablaba Javier de la grieta. La grieta es la lucha de clases, es histórica, nos están aplastando. Como dice Walter Buffett, el tercer o la cuarta fortuna más grande del mundo, Walter Buffett, dice que la lucha de clases existe y la vamos ganando. Lo dijo él, no lo dijo Agustín Tosco, ni lo dijo Lenin. Walter Buffett, la cuarta fortuna del mundo, dice que la vamos ganando. El problema es que parecería que nuestra clase no está atenta, no está fuera de la lucha, entonces vienen los tanques y nos aplastan. Bueno, esta es nuestra tarea como gremio, de tener esto, plantar, cómo podemos llegar desde uno de los salarios más altos de América Latina, quizás el más alto en el 2015, a ser uno de los más bajos ahora, salarios en general de la misma América Latina, todo esto en 10 años. Bueno, en esto en gran medida tenemos en culpa los sindicatos. Y vos me dirás, Rubén, bueno, pero vos saltás de un movimiento nacional y popular a los sindicatos. Sí, porque hay que saltar ahí para detener esto, para encabezar la resistencia, para frenarlo, para empujar a los políticos que hoy están cómodamente viendo a ver qué conformación de listas hacen y se olvidan de confrontar, como vos bien decías, que hay que confrontar. Bueno, hagámoslo los trabajadores, empujemos nuestras centrales, encabecemos la resistencia, derroquemos esto de una buena vez, de la manera que sea, y entonces empecemos a desarrollar ya, que lo tenemos que empezar a pensar ahora mismo, un movimiento nacional, popular, revolucionario y feminista. Como vos bien lo marcaste. Sí, sí, tal cual, esa es una tarea central y que es indelegable, ¿no? Porque los trabajadores y las estructuras que creamos los trabajadores, el movimiento obrero, los sindicatos, tenemos el pleno derecho a ejercer ciudadanía y a pensar como trabajadores qué proyecto de país que queremos, ¿no? Entonces decimos, esto apoyamos y esto no apoyamos. Y digo, sin ninguna neutralidad, falsa neutralidad, porque no existe ni ninguna obsecuencia. Por ejemplo, la verdad que ha sido una bocanada de aire fresco que Bernie no estuviera más en el gobierno bonaerense. y cuando estaba había trabajadores, estructuras, sindicales, algunas políticas, pocas, que lo cuestionábamos porque ese es nuestro aporte. Ahora cuando uno mira, ¿no? Con el diario del lunes, este, veamos el acuerdo con el FMI cuántas pocas voces había que se animaban a discutirlo porque resulta que era como un pecado discutir al interior del propio gobierno que en ese momento creíamos que era nuestro. Bueno, en ese sentido... Y así lo fue. Claro, en ese sentido hay que fortalecer las estructuras, democratizándolas, esto también es importante al interior de nuestras propias estructuras. Todos los espacios políticos y gremiales que aprobamos a esta mirada nacional, popular, democrática, revolucionaria, tenemos que tener un lugar en las propias estructuras sindicales. Porque tenemos sentido de pertenencia y no hay que transformarlo. Que nadie transforme el sentido de pertenencia en adueñamiento. No, por supuesto. Se nos termina el programa, Rubén. Se nos termina el programa. Son las nueve. Son las nueve. Déjenme, querida, que los compañeros del Bolsón hacen otra edición este año de un festival por la soberanía en la puerta de Tacuifí en noviembre, que es otro festival local muy activo. Muy bueno. Muy bueno, muy bueno, Rubén. Buena información. Gracias por estar y un abrazo.